No, no, no te quieras parar, así. Bueno, ya si te quieres caer, este es el momento. Si te quieres caer, este es el momento. Oh, my God. Guay, Nico. Burro. ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Lico! ¡No mueve! ¡No mueve! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasa? 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 ¿Listo, no? ¿Listo, no? ¿Listo, no? ¿Listo, no? ¿Listo, no? Skye, drive while we're here, we're leaving Skye, turn Go, go Help him Help him out Go Oh no Nick 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 y y ya cerrar no you don't want to ok no 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 walk away stay here with Nico ¡Mira que te pides! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.